¿Qué tal amigos que nos siguen a través de las redes sociales del IHTT? Nos encontramos en la carretera hacia el muelle de Cabotaje, donde en este momento inspectores del Instituto, junto a elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte realizan operativos de control especialmente dirigidos hacia equipo pesado que transita por esta zona, además de taxis y otro tipo de transporte público. Pueden observar el trabajo que están realizando en estos momentos tanto los inspectores del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre como los elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Es una actividad que se está iniciando previo a la temporada de Semana Santa y en donde se busca la mayor seguridad para la población, especialmente para los excursionistas. Este ha sido un reporte de Draseiva de Germán Vallecillo.